¿Sabías tú que ya muchas personas no se van de la iglesia católica? Anteriormente veíamos que los medios de comunicación y la prensa amarillista decía que muchos católicos iban para las iglesias evangélicas, para las iglesias cristianas, por la cantidad de escándalos y problemas de la iglesia, porque el sacerdote no les convencía. Pues no, eso ha cambiado. Todo lo contrario, estamos viendo que ahora cantidad de jóvenes, cantidad de matrimonios, cantidad de personas, hasta de otras sectas, están llegando a la iglesia católica porque han encontrado que es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Yo no me voy porque hubo un escándalo, porque el sacerdote lo acusaron de pederastía, aunque un momento hermano, vamos a parar, el ser pederasta es un crimen, es un criminal y la iglesia ahora en este momento a nivel universal está en cero tolerancia, empezando por el Vaticano y hay que denunciar. Esto no se perdona mis queridos hermanos y de una vez yo sí pido perdón si algún caso de estos ha sucedido, pero por eso no me voy a ir de la iglesia, antes todo lo contrario, son signos de purificación. Además no es de los sacerdotes la pederastía, no es de los sacerdotes, lo encontramos en núcleos familiares, en padrastros, en tíos, en amigos, en profesores de escuelas y maestros. Así que tengamos mucho cuidado, pero hay que proteger a estos ángeles de Dios, a los jóvenes y a los niños. Hay que tener mucho cuidado y denunciar, así que orar mucho antes de condenar, porque muchas veces condenamos y creemos que toda la iglesia es mala y generalizamos, no. Además yo le digo, si a usted le ha pasado, si a ti te ha pasado querido hermano, que tienes un asunto de eso, pues directamente denuncia a la persona, pero no denuncies a la iglesia, la iglesia no tiene que ver absolutamente con eso, tenemos que nosotros crear y apoyar una cultura de defensa de la iglesia. Yo llamo y pido a los hermanos sacerdotes que nos unamos en santidad, tenemos un don, un gran regalo del cielo como nuestra castidad, pero también tenemos muchas tentaciones, somos humanos y podemos caer porque el demonio nos quiere atacar 24 horas. Pero yo no me voy de la iglesia porque el sacerdote se ha ido con la secretaria, porque el sacerdote tiene de pronto un desvío sexual o le gusta el trago o es alcohólico, no, esas son cuestiones que hay que orar por ellos, santificarlos, en vez de hablar, en vez de crear, mis queridos hermanos, grandes escándalos, los escándalos los formamos somos nosotros. Denunciemos, oremos, amemos, pero tengamos también justicia porque nosotros no somos jueces. La iglesia no es eso, la iglesia es algo más, mucho más, es la iglesia de Jesucristo, así que mucho ánimo, tengamos mucha fe, mis queridos hermanos. Yo no sigo en la iglesia, al hombre sigo a Cristo. Mega, giga, hiper bendiciones para ti que sigues nuestros videos, que siguen nuestras enseñanzas, comparte este video y vas a traer muchas almas a Cristo. Bendiciones.